Hola, soy Carlos Yagüe, Senior Software Architect en Soprasteria. Llevo más de 12 años vinculado al mundo del desarrollo software y en mi actividad diaria me suelo dedicar a hacer proyectos de desarrollo, a diseño de soluciones y bueno en el caso de Apache Maven pues toda mi trayectoria he estado trabajando siempre con Apache Maven con lo cual pues he sufrido muchas veces distintas situaciones en las que he tenido que buscar una solución y este curso pues pretende ofrecer una visión completa de Maven en toda su extensión y he intentado recopilar una serie de troubleshooting o de trucos que permiten optimizar tu tarea diaria que espero que será interesante. El objetivo de este curso es que los desarrolladores sean capaces de dominar esta herramienta, que sean autosuficientes en la resolución de conflictos y que puedan optimizar su trabajo diario de forma que sean más productivos. Como requisitos para este curso pues deben estar familiarizados con la sintaxis de los ficheros XML, conocer conceptos básicos de desarrollo software como puede ser qué es la compilación, qué es un despliegue en un servidor, qué es un servidor de aplicaciones o un contenedor de servlet y aunque Maven puede ser usado para otros lenguajes principalmente la plataforma Java Enterprise Edition es la que aglutina la mayoría del uso que se hace de Maven. ¿A quién va dirigido? Pues desarrolladores, programadores, analistas programadores e incluso arquitectos que en ocasiones pues pueden descubrir trucos que les va a facilitar diseñar convenientemente sus aplicaciones y del mismo modo también personas que estén involucradas en departamentos de calidad o de Quality Assurance así como DevOps para la gestión de subidas de aplicativos etcétera. El índice del curso consta de que hay una parte inicial en la que se hablará del concepto de Maven Maven de forma teórica aunque siempre veremos de forma práctica en cada uno de los casos como se casan esos conceptos. Por otro lado veremos el fichero principal de Maven que es el PONXML el Project Object Model que está presente en cada uno de los módulos y en tercer lugar veremos cómo integrar Maven con el lead de Eclipse. Veremos la instalación de Maven, cómo configurarlo y cómo configurarlo de una forma óptima y resolver conflictos. También veremos cómo definir arquitecturas jerárquicas utilizando Apache Maven con proyectos multimódulos y aunque pueda parecer poco habitual porque realmente no lo he visto en ningún libro forma parte de mi experiencia personal. Cómo utilizar Apache Maven como una herramienta colaborativa que impulse el desarrollo del software en comunidades ya sea de desarrollo en una empresa o en comunidades de software libre. Por último veremos dos apartados un poquito más teóricos donde en una parte veremos cómo mejorar la calidad del código utilizando herramientas de Quality Assurance a través de Maven ya sea desde la instalación local del usuario o a través de servidor de integración continua. Y finalmente haremos una recopilación de todas las de las mejoras que permiten optimizar nuestras tareas para que las tengamos presentes. Si quieres conocer más relativo Apache Maven y estás interesado en este curso pulsa en el siguiente enlace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!